Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo, capítulo 3, de los versos del 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Y esta será la segunda parte de esta porción bíblica. Daré lectura a la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Acabamos de leer que el dirigente cristiano debe ser una persona que se haya ganado el respeto de todos los demás. En este pasaje hallamos una gran serie de palabras y frases que describen su carácter. Y valdrá la pena considerar cada una por turno. Antes, sería interesante colocar al lado de ellas dos descripciones famosas hechas por grandes pensadores paganos. acerca del carácter del buen dirigente. El primero de ellos es Diógenes Laercio, quien vivió alrededor del año 116 al año 126, después de Cristo. Nos transmite la siguiente descripción estoica. Es la siguiente, dice así. Debe estar casado, o sea, hablando del líder, las cualidades que un líder debe tener. Debe estar casado, debe carecer de orgullo, debe ser modesto, debe combinar la prudencia intelectual con la excelencia de la conducta exterior. Un escritor llamado Onosandro nos da la otra descripción. Debe ser prudente, controlado, sobrio, frugal, sufrido en el trabajo, inteligente, sin amor al dinero, ni joven ni viejo. Al ser posible, padre de familia, capaz de hablar competentemente y de buena reputación. Es interesante ver hasta qué punto coinciden las descripciones pagana y la cristiana. El dirigente cristiano debe ser un hombre al que no se le pueda criticar de nada. En griego, la palabra era anepilemptos. Anepilemptos se usa de una posición que no está expuesta al ataque, sino que ni tampoco ser... O más bien, es una vida que no está expuesta a la censura de un arte o técnica que es tan perfecto que no se le puede encontrar ninguna falla. Eso es anepilemptos. El dirigente cristiano debe estar solo libre de las faltas a las que puede estar expuesto por acusaciones definidas. También debe tener tan buen carácter como para no estar expuesto a la crítica. Debe ser irreprensible, en otras palabras, a quien no se le puede encontrar una falla. Los griegos mismos definían la palabra como no ofreciendo nada que un adversario pudiera utilizar en su contra. Aquí tenemos el ideal de la perfección. No seremos capaces de realizarlo plenamente, pero sigue en pie el hecho de que un dirigente cristiano debe tratar de ofrecerle al mundo una vida de tal pureza que no deje ninguna grieta abierta para la crítica. El dirigente cristiano debe haber estado casado solo una vez. El original quiere decir literalmente que debe ser el marido de una sola mujer. Algunos interpretan que esto quiere decir que el dirigente cristiano debe ser casado. Y es posible que se trate de un sentido legítimo. Es indudablemente cierto que un hombre casado puede recibir confidencias y aportar ayudas de una manera que un soltero no puede. Y que puede aportar una comprensión y simpatía especiales a muchas situaciones. Unos pocos interpretan que significa que el dirigente cristiano no puede casarse por segunda vez. Ni siquiera después de la muerte de su primera esposa. Citan en apoyo de esta idea la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7. Pero por su contexto aquí, podemos estar seguros de que la frase quiere decir que el dirigente cristiano debe ser un marido fiel, que mantenga el matrimonio en toda pureza. Podríamos preguntar por qué era necesario establecer algo que parece tan obvio. Debemos tener presente el estado del mundo en que se escribió esto. Se ha dicho, y con mucho acierto, que la única virtud totalmente nueva que aportó al mundo el cristianismo fue la castidad. El mundo antiguo estaba en muchos sentidos en un estado de caos moral, incluido el mundo judío. Aunque pueda parecer alucinante, algunos judíos todavía practicaban la poligamia. En el diálogo con Trifón, en el que Justino Mártir discute el cristianismo con judíos, se dice que es posible que un judío tenga aún ahora cuatro o cinco mujeres. Diálogo con Trifón, capítulo 134. Josefo podía escribir, según costumbre ancestral, un hombre puede vivir con más de una mujer, decía él en su libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 17, versos 1 y 2. Totalmente aparte de estos casos raros, el divorcio era trágicamente fácil en el mundo judío. En fin, los judíos tenían el ideal más alto del matrimonio. Decían que un hombre debe entregar la vida antes que cometer asesinato, idolatría o adulterio. Tenían la creencia de que los matrimonios se hacen en el cielo. En la historia de la boda de Isaac y Rebeca, se dice en Génesis 24.50, este asunto procede del Señor. Esto se interpretaba que quería decir que el matrimonio lo concertaba a Dios. Así que se dice en Proverbios 19.14, una esposa prudente es algo que procede del Señor. Los rabinos decían, Dios se sienta en el cielo para concertar los matrimonios. Cuarenta días antes de que empiece a formarse el niño, una voz celestial, decían ellos, proclama quién será su cónyuge. A pesar de todo eso, la ley judía permitía el divorcio. El matrimonio era, por supuesto, el ideal, pero el divorcio estaba permitido. El matrimonio era inviolable, pero no indisoluble. Los judíos mantenían que una vez que el matrimonio ideal había sufrido una sacudida, ya sea por crueldad o infidelidad o incompatibilidad, lo mejor era permitir un divorcio y que los dos pudieran tener un nuevo principio. La gran tragedia era que la mujer no tenía absolutamente ninguno de los derechos. Josefo decía en su libro Antigüedades de los judíos, capítulo 15, entre nosotros es legal que el marido disuelva el matrimonio, pero la mujer, si se aparta de su marido, no puede casarse con otro, a menos que su marido anterior le conceda el divorcio. En caso de divorcio, por consentimiento, en los tiempos del Nuevo Testamento, todo lo que se requería eran dos testigos, sin que se tuviera que pasar por el juzgado o tribunal alguno. Un marido podía despedir a su mujer por cualquier causa. Como mucho, una mujer podía solicitar ir al juzgado que hicieran lo posible para que su marido le escribiera la carta de divorcio, pero no se le podía obligar a darla. En vista de la situación, las cosas llegaron a tal punto que las mujeres se negaban a contraer matrimonio y los hombres se hacían viejos siendo solteros. Se puso el freno en este proceso mediante una legislación que introdujo el rabí Simón Ben Shetak. Una mujer judía siempre aportaba a su marido una dote que se llamaba Ketubá. Simón estableció que un hombre podía disponer totalmente de la Ketubá, de la dote, mientras siguiera casado con su mujer. Pero si la divorciaba, estaba obligado irremisiblemente a devolverla, aunque para ello tuviera que vender hasta su cabello, decía la ley. Esto era un freno para el divorcio, pero el sistema judío siempre estuvo viciado por el hecho de que la mujer no tenía derechos. En el mundo gentil, las cosas estaban infinitamente peor. Allí también, según la ley romana, la esposa no tenía ningún derecho. Catón decía, Si sorprendieras a tu mujer en adulterio, podrías matarla impunemente, sin peligro a juicio, pero si tú estuvieras implicado en adulterio, ya se guardaría ella muy bien de levantar un dedo contra ti, porque sería ilegal. Las cosas se pusieron tan mal, y el matrimonio se convirtió en algo tan molesto que en el año 131 a.C., un romano famoso llamado Mételo Macedónico hizo un pronunciamiento que más tarde citó el propio Augusto César. Decía así, Si pudiéramos pasarnos sin mujeres, nos libraríamos de muchas molestias, pero puesto que la naturaleza ha decretado que no podamos vivir tranquilamente con ellas, ni tampoco sin ellas, debemos mirar más bien a nuestros intereses permanentes que al placer pasajero. Hasta los poetas romanos se dieron cuenta de lo terrible de la situación. Edades ricas en pecado, escribió Horacio, fueron las primeras en manchar el matrimonio y la vida familiar. De esta fuente, el mal ha seguido fluyendo. Antes se secarán los mares, dijo Propercio, y se arrebatarán las estrellas de los cielos que se reformen nuestras mujeres. Ovidio escribió su famoso o infame libro El Arte de Amar, y ni una sola vez, desde el principio hasta el fin, menciona el amor conyugal. Escribió cínicamente, Las únicas mujeres castas son las que nadie desea. Y el que se enfurezca porque su mujer tiene algún amorío no es más que un rústico jabalí. Seneca declaraba, las mujeres desprecian como si fuera un adolescente a cualquiera cuyos amores no sean notorios o que no le pague a una mujer casada con otro una renta anual. De hecho, los maridos se han convertido en meros juguetes para sus amantes. Solamente las feas, decía, son fieles. Una mujer que se contente con tener dos perseguidores es un dechao de virtud. Tácito alababa a las tribus germánicas, supuestamente bárbaras, por no tomar a risa el mal y no convertir la seducción en el espíritu de los tiempos. Cuando tenía un lugar o un matrimonio, el hogar de la nueva pareja se decoraba con hojas verdes. Juvenal decía que había quienes iniciaban el matrimonio o más bien, iniciaban el divorcio antes de que las hojas del matrimonio se hubieran secado. En el año 19 a.C., un hombre llamado Quinto Lucrecio Vespilón erigió una lápida a su mujer. La lápida decía así, raro es el matrimonio que llega a la muerte sin divorciarse, pero el nuestro se ha mantenido felizmente durante 41 años. Un matrimonio feliz era una excepción. Ovidio y Plinio tuvieron tres mujeres. César y Antonio tuvieron cuatro. Sula, el emperador, y Pompeyo, el emperador, tuvieron cinco. Herodes tuvo nueve. Tulia, la hija de Cicerón, tuvo tres maridos. Nerón fue el tercer marido de Popea y el quinto de Estátila Mesalina. No fue sin razones el que las pastorales, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, establecieran que el dirigente cristiano debe ser marido de una sola mujer. En un mundo en el que hasta los puestos de máxima responsabilidad estaban inundados de inmoralidad, la iglesia cristiana debía mostrar la castidad, la estabilidad y la santidad del hogar cristiano. El dirigente cristiano debe ser sobrio. En griego, la palabra es nefalios y no debe darse excesivamente al vino. Paraoinos es en griego. En el mundo antiguo, el vino era de uso corriente. Donde la provisión de agua era deficiente y a veces peligrosa, el vino era la bebida más natural. Jueces 9.13 dice, el vino alegra el corazón de los dioses y de los hombres. Amos 9.14 en la restauración de Israel se plantarían viña y se bebería su vino. Proverbios 31.6 los licores fuertes se dejaban para los que estaban a punto de perecer y el vino para los de corazón apesadumbrado. Esto no es decir que el mundo antiguo no se diera cuenta de los peligros del alcohol. Proverbios habla del desastre que sobreviene al que se queda alucinado contemplando el vino rojo. Proverbios 23 del 29 al 35. El vino es burlador y los licores pendencieros. Proverbios 21. Hay historias terribles de lo que le sucedió a las personas que se entregaban demasiado al vino. Tenemos el caso de Noé al que un clásico español llamaba el inventor del Sarmiento. Génesis 9 18 al 27 o tenemos el caso de Lot y de Amnon. Aunque en el mundo antiguo se usaba el vino corrientemente esto no quiere decir que se usara en exceso. Se solía beber mezclado con agua dos partes de vino tres partes de agua. Un borracho era despreciado en cualquier sociedad pagana ordinaria y no menos en la iglesia. Lo interesante es que ambas palabras tienen su doble sentido en esta sección. Nefalios quiere decir sobrio pero también quiere decir alerta y vigilante. Paraoinos quiere decir aficionado al vino pero también quiere decir peleonero violento. lo que los pastorales las cartas pastorales Timoteo y Tito dejan bien claro es que el cristiano no debe permitirse nada que reduzca su vigilancia cristiana o que ensucie su conducta cristiana. Siguen dos palabras griegas que describen dos cualidades que deben ser características del dirigente cristiano. Debe ser prudente sofron es en griego y de buenos modales kosmios es la palabra griega. He traducido sofron por prudente pero es virtualmente intraducible. Se traduce diversamente por sano de mente discreto prudente controlado casto en perfecto control de tus instintos sensuales. Los griegos lo derivaban de dos palabras que quieren decir mantener la mente sana y salva. El nombre correspondiente es sofrosune y los griegos escribían pensando mucho de esta cualidad. Es la contraria de la incontinencia y el descontrol. Platón la definía como el dominio del placer y el deseo. Aristóteles la definía como el poder por el cual se usan los placeres del cuerpo como manda la ley. Filón la definía como limitar y ordenar correctamente los deseos lo que elimina los que son externos y excesivos y adorna los que son necesarios con sazón y moderación. Pitágoras decía que era el fundamento sobre el que descansa el alma. Eurípides decía que era el más precioso don de Dios. Gilmer Murray un comentarista escribía de Sofrón la palabra griega hay una manera de pensar decía el que destruye y hay una manera de pensar que salva el hombre o la mujer que es Sofrón anda entre las bellezas y los peligros del mundo sintiendo amor gozo ira y el resto y entre todas las cosas tiene en su mentalidad aquello que salva a quien salva no a la persona sola sino como si dijéramos la situación total impide que el mal inminente llegue a producirse F. Brown cita una ilustración de Sofrón una oración de Tomás de Aquino en la que Tomás de Aquino dice o más bien pide en su oración tranquilidad en todos nuestros impulsos carnales y espirituales la persona que es Sofrón tiene todas las partes de su naturaleza bajo perfecto control lo que quiere decir que la persona que es Sofrón es aquella en cuyo corazón Cristo reina supremo la palabra compañera es Cosmios que hemos traducido como de buenos modales si uno es Cosmios en su conducta exterior es porque uno es Sofrón en su vida interior Cosmios quiere decir ordenado honesto decoroso tiene dos usos especiales en griego es corriente en tributos e inscripciones dedicadas a los muertos Platón describe al hombre que es Cosmios como el ciudadano que está tranquilo en la tierra que cumple fielmente en su lugar y circunstancias los deberes que le conciernen como tal esta palabra describe a la persona cuya vida es hermosa y en cuya personalidad se integran armoniosamente todas las cosas el dirigente de la iglesia debe ser una persona que es un Sofrón que tiene bajo control todos sus instintos y deseos debe ser una persona que es Cosmios su control interior manifestándose en una integridad exterior el dirigente cristiano debe ser una persona en cuyo corazón reina el poder de Cristo y en cuya vida se refleja la belleza de Cristo el dirigente cristiano debe ser acogedor filogemenos filogemenos esta es una cualidad en la que el Nuevo Testamento hace mucho hincapié Pablo exhorta a la iglesia romana a practicar la hospitalidad en el pastor de Hermas uno de los más antiguos escritos cristianos se establece el episcopos debe ser acogedor que de buena gana y en todo tiempo reciba en su casa a los siervos de Dios el dirigente cristiano debe ser una persona con un corazón y una puerta abiertos en el mundo antiguo las posadas eran notoriamente malas en una de las comedias de Aristófanes Heracles o sea Hércules le pregunta a su compañero donde pararán esa noche y la respuesta es donde hayan menos pulgas a lo largo de generaciones algunas familias habían llegado al acuerdo de darse acomodio y hospitalidad siempre bueno cuando podemos recibir a un hermano cristiano en nuestras casas en la iglesia cristiana siempre había maestros y predicadores ambulantes que necesitaban hospitalidad había muchos esclavos que no tenían casa propia para los que sería un gran privilegio que se les permitiera entrar en un hogar cristiano era la mayor bendición el que los cristianos tuvieran hogares cristianos siempre abiertos en los que pudiera encontrarse con personas parecidas a ellos en su fe vivimos en un mundo en el que hay todavía muchos que están lejos de su hogar muchos que son extranjeros en un lugar extraño muchos que viven en condiciones en las que es difícil ser cristiano la puerta de un hogar cristiano y la bienvenida de un corazón cristiano deben estar siempre abiertas uno de los desastres de los tiempos modernos es que en el ministerio de la enseñanza esto no se enseña el dirigente cristiano debe ser una persona que no ande en pleitos pleites es la palabra en griego que esta advertencia no era innecesaria se ve en una de las primeras reglas en un libro titulado cánones apostólicos dice así un obispo sacerdote o diácono que golpea a los fieles cuando hierran o a los incrédulos cuando cometen una injuria o que desee a portales medios atemorizarlos recomendamos que sea depuesto porque el señor no nos ha enseñado esto en ningún sitio cuando le insultaban él no devolvió el insulto sino por el contrario cuando le golpeaban él no devolvía el golpe cuando sufría no amenazaba no es probable que ningún dirigente cristiano ahora golpee físicamente a otro cristiano pero sigue presentándose el hecho de ejercer violencia siguen habiendo líderes cristianos que son irascibles dominantes de mal genio de malas acciones cosas que le están prohibidas a un cristiano el dirigente cristiano debe ser benigno en griego se usa la palabra epiaikes otra de esas palabras totalmente intraducibles el nombre es epiaikea que Aristóteles describe como lo que corrige la justicia lo que es justo y mejor que la justicia y esto se refiere a perdonar las faltas humanas donde mirar al legislador no a la ley mirar a la intención no a la acción al todo no a la parte al carácter del actor en conjunto y no solamente un momento determinado recordar el bien antes que el mal el bien que uno ha recibido más bien que el que uno ha hecho soportar la injuria desear zanjar una cuestión con palabras mejor que con obras si hay alguna cuestión en disputa se puede resolver consultando si se trata una cuestión de debate se puede resolver en amor la atmósfera de muchas iglesias cambiaría radicalmente si hubiera en ellas más epia y que ella el dirigente cristiano debe ser pacífico amajos la palabra griega quiere decir indispuesto a pelear hay personas a las que les encanta pelear apretar el gatillo en sus relaciones con otras personas pero el verdadero dirigente cristiano lo que quiere es mantener la paz con sus semejantes el dirigente cristiano debe estar libre del amor al dinero no hace nunca nada simplemente para sacar provecho sabe que hay valores que están por encima del precio del dinero hermanos que Dios les bendiga las las a las 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 bases